No voy a ser yo Tengo tiempo y tengo paciencia Y sobre todo Te quiero dentro de mi existencia De cualquier modo Y aunque falte tal vez bastante No voy a ser yo El que se canse antes No voy a ser yo 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 Un encuentro define nuestro amor Una topadora que nos llevó Por los surcos del camino Del compartir, del dar Del entregar lo mejor de uno Y sostener este sentimiento Una eternidad Están todos invitados A compartir nuestra ceremonia Y celebración del amor Emma y Gaby Este es el planito rústico para ir El único micro que los lleva Es el A22 De la línea 2 Colonia Segovia El lugar se llama Finca Tío Alberto Bueno, más o menos se ubican, ¿no? Bah, y si no Pregunten No se van a perder la fiesta Por eso En los circos se tejen historias Frente y tras El tupido telor Y un amor que no fue en la memoria De la hermosa esposa del prestidigitador Y dos payasos que en cada amanecer Cantan